Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro fanpage de Elida Eben. Gracias por visitarnos. Pues en esta oportunidad, hoy domingo, 15 de septiembre de 2019, estamos en nuestra casa residencial de San Miguel. Pues vamos a celebrar el primer añito de Andrés. Él ha elegido, su mami ha elegido este personaje de Cleo y Kukin, que es la temática de hoy día. Pero quiero hacerles conocer nuestra casa residencial. Acompáñenme. Estos son los dos ingresos de la casa, donde ustedes podrán encontrar los juegos para los pequeños. Tenemos cama saltarina, piscina de pelotas. Tenemos por acá también lo que es nuestra caja de regalos. Claro que sí. El letrero de bienvenidos a nuestra fiesta. Vienen por acá. Aquí tenemos nuestra amplia sala. Cuando el invento es infantil en Berishawar, solamente quieren poner sillas. La capacidad de esta sala es de 50 a 60 invitados. El paquete tenemos que incluye todo, para que tú no te preocupes de nada. Tenemos paquetes, tanto para eventos infantiles, para Berishawar, que incluyen lo que son las sillas vestidas. Vamos a conocer nuestra amplia, amplia de verdad, porque hemos cambiado, hemos modificado, hemos ampliado las áreas verdes para la comodidad de todos ustedes. ¿Me acompañan por acá? En esta oportunidad, para la fiesta de Andrés, la mami nos ha pedido los parantes de algodón dulce para los pequeños invitados. Y tenemos por acá el área ya para que los niños se diviertan en esta cómoda área verde. Tenemos la temática que ha elegido para el primer año de Andrés. Agradecemos a su mami, la señora Logurdez, porque otra vez nos está confiando este evento tan importante. Hace un año le hicimos su baby shower y ahora nuevamente le estamos haciendo el primer añito de su bebé. Miren ustedes, los dulces tan personalizados de este lindo personaje para el bebé. Tenemos besos de moza, galletas, alfajores, la deliciosa torta. Miren qué bonita y decorada que está. El nombre de Andrés para el recuerdo. Por acá también tenemos lo que la mami nos ha traído, lo que son las sorpresas que va a regalar para todos los invitados de Andrés. Claro que sí. Acá tenemos nuestro candivar que ustedes pueden colocar sorpresas, pueden colocar las bebidas personalizadas, las gelatinas, todo lo que ustedes puedan traer para la comodidad, para poder compartir con sus invitados. Así que más adelante vamos a pasarles más videos de lo que va a ser el show. Un lindo show con un clown súper divertido para grandes y para pequeños. Gracias. Gracias por estar aquí y esperamos que nos confíen sus eventos. Llámenos al 9420-43926. Somos Elida Edwin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!